Amigas y amigos, gracias por la invitación, tener la oportunidad a la presentación en este panel, un panel muy linajudo, definitivamente, personas que despiertan mucha admiración por su saber político y por su capacidad de conceptualizar y analizar la situación regional. Existen tendencias sobre la calidad democrática en América Latina y el Caribe que, aunque sustentado en hechos, se repiten seguido que somos la región más desigual del mundo, que somos la región más violenta, que a pesar de tener tantas democracias electorales y de la ejemplar histórica época de transiciones, seguimos enfrentando males enraizados e incrustados como la corrupción y el crimen organizado. Que la confianza ciudadana en la política hoy está sufriendo bajones pronunciados, que las instituciones políticas en muchos de nuestros países son frágiles, que el crecimiento económico necesita ser más incluyente, que persisten élites viejas y nuevas insensibles al sufrimiento de los pobres y los marginados. Sin embargo, estos son síntomas y no la enfermedad. La enfermedad es que definitivamente tenemos todavía muchos reflejos condicionados antidemocráticos cuando necesitamos cada vez más democracia. Algo está mal en la base de todo, debemos reconocerlo para comenzar a resolverlo o para intentar resolverlo. La democracia no es the only game in town, en América Latina y el Caribe, como en algún momento creímos que era. Nuestra región es una comunidad de democracias que ha tenido que convivir con dictaduras y otras formas autoritarias de ejercer el poder. La tercera ola de democratización que se inició hace cuatro décadas ha retrocedido de forma gradual hacia el autoritarismo. Precisamos urgentemente de una cuarta ola de redemocratización para que rescatemos a algunos países de sus dictaduras y otros que están en el borde de aventarse, consciente o inconscientemente, hacia ese precipicio. Entonces, la perspectiva de la democracia en América Latina implica también resolver los problemas que enfrentamos, los auges que enfrentamos, las disfuncionalidades que enfrentamos. Si alguien me hubiera dicho hace cuatro décadas, cuando la mayoría de los países emprendían la transición hacia la democracia, que en nuestra región estaríamos hablando de estados que reprimen deliberadamente a su gente, que los torturan, que los desaparecen, que los dejan morir de hambre y de enfermedad, que los tratan de enemigos y terroristas por el solo hecho de que piensan diferente, hubiera costado creerlo. Si alguien me hubiera dicho en ese entonces que en la región se estaría observando crímenes de lesa humanidad, esquemas indignantes de corrupción transnacional, tan perfectamente coordinados, proscripción deliberada y abierta de partidos políticos y candidaturas semejantes a cacerías de brujas, de éxodos migratorios, como el que ocurre en este momento en Venezuela, de crisis humanitaria, definitivamente hubiera sido difícil de creer. El nunca más que prometimos en los 80, en los 90, después de las violaciones de derechos humanos por dictaduras latinoamericanas, lamentablemente no se cumplió. La historia se repitió, o se está repitiendo. A pesar de haber vivido tantas dictaduras en el siglo XX, parece que no podemos completamente deshacernos de este mal en este siglo. El problema es que la democracia y los derechos no es la opción por default o the only game in time de muchos que toman decisiones a la hora de gobernar, a la hora de hacer negocios, a la hora de hacer diplomacia. La lógica de la política, de intereses personales, de autoimportentizaciones, a veces se impone sobre la lógica de principios y valores. Debemos trabajar día a día, la democracia es un proceso permanente, es un proceso continuo. Debemos seguir trabajando para superar todas aquellas condiciones y circunstancias que nos empujan o nos pueden empujar países a ese precipicio de dictadura o de autoritarismo dentro de los sistemas políticos. Luchar contra la dictadura es algo obvio, pero no muchos lo hacen. El autoritarismo tiene la fuerza en nuestra región de que no solamente la acción de los déspotas, pero también la inacción de los que son demócratas. Tiene que ver con el miedo que muchos tienen de hablar, de denunciar, de actuar, de nombrar las cosas por lo que son, sin media astim. Se juega con la timidez, por ejemplo, con el miedo a asumir costos políticos, de llamar a las dictaduras como dictaduras, que lo son, es un elemento disuasorio muchas veces para hablar con la verdad. Es un incentivo para seguir un status quo, de disimular que todo está bien cuando no lo está. Ya son más las voces que hoy se levantan a condenar la dictadura venezolana, cuyos efectos son a todas luces evidentes por el sufrimiento de la gente. Ese sufrimiento de la gente no miente, ese sufrimiento es una denuncia que no se puede ocultar. Esos 3.300.000 que han abandonado el país son una denuncia definitivamente imposible de ocultar. Los caminantes en las rutas del continente son una denuncia imposible de ocultar. Tenemos que trabajar sobre la base de que esto no es un tema de ideologías de principio. La derecha y la izquierda no son enemigos, la democracia y el autoritarismo lo son. De hecho, la derecha democrática y la izquierda democrática son mucho más cercanos que la izquierda democrática y la izquierda no democrática, por ejemplo, y lo sentimos en cuero propio. Necesitamos menos miedo, más valentía para encarar a las dictaduras y a los gobernantes con tendencias autoritarias. El camino de la democracia, los derechos humanos, la paz, es el más difícil. No es un camino aspiracional, no es un camino color de rosa. Requiere de muchos sacrificios. Requiere de renunciar a intereses políticos y personales a favor de los valores y el deber ser. Es una carrera de resistencia que nunca termina, pero es la carrera correcta. Hemos, desde el multilateralismo americano, avanzado de una forma muy importante. Hemos dejado un precedente y un mensaje de advertencia muy claro a aquellos que ejercen formas de dictadura y de represión sobre su gente. Hemos dejado un mensaje de que queremos un continente, un hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad. La denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional definitivamente es un hemisferio que busca justicia y que busca resolver las consecuencias de cuando se abusa el poder, se atropellan los derechos humanos de la gente y se violan los principios más básicos de la dignidad humana. Con este hito tengo la impresión que la cuarta ola de democratización se ha disparado. Ese fue un día histórico para las Américas y para el mundo. No solo un Estado parte del Estatuto de Roma, sino seis refirieron el caso a la Corte Penal Internacional. La primera vez que eso sucede en 20 años de la Corte. Ayer quedó claro que la comunidad interamericana es una comunidad y que en los momentos que se necesita se adhiera a los principios de humanidad y no abandona a las víctimas de la tiranía, no importa su nacionalidad. Nos toca a nosotros en el día a día seguir los principios de la democracia y los derechos humanos y el derecho internacional e impulsar esta nueva ola de democratización. Debemos hacer lo posible porque el nunca más se cumpla. El poeta americano dijo Either move or be moved. Nos moverán y marcarán la agenda aquellos que vengan de la sociedad civil con fuerza, aquellos partidos más democráticos del continente, aquellos sistemas políticos que sean ejemplares. Creemos en la democracia, creemos que debemos hacer el bien y creemos que debemos definitivamente instalarla en el continente. Muchísimas gracias, secretario general. Decía de que me impresionaron mucho al menos tres de sus conceptos. Uno, que la democracia ya no es el único game in town, como dijimos en su momento. En segundo lugar, que la tercera ola está experimentando retrocesos y que para eso necesitamos una cuarta ola de redemocratización para poder recuperar aquellos países que se nos han caído en esta tercera ola. Y a su vez, el tema del compromiso de la región de no aceptar crímenes de lesa humanidad. Con esa introducción y con esos conceptos, me gustaría pedirle a cada uno de los participantes de este panel de cierre su primera reacción, que tiene que estar dirigida en primer lugar a comentar la introducción del secretario general, pero también sentirse libre de poder incorporar cualquier otro concepto que consideren ustedes adecuado o pertinente para el debate. Sí les pediría una intervención inicial de no más de cinco minutos para que podamos tener un diálogo muy interactivo y comenzaría con una primera reacción del presidente Carlos Mesa. Muchas gracias por la invitación, muy honrado particularmente la invitación del presidente Fernández y de todos los auspiciadores. Un primer concepto. En 1978, Ecuador inició lo que parecía y de hecho fue una ola imparable de camino hacia la democracia de América Latina. Este punto de partida tuvo un momento estelar el, irónicamente, 11 de septiembre del 2001, cuando en Lima se firma la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana. En ese momento había prácticamente un consenso de los países latinoamericanos para fortalecer la idea de algo que se suponía ya consagrado. Habíamos conseguido democracias y estábamos dispuestos a defenderlas desde una perspectiva de principios que se establecían en esa Carta y sus contenidos conceptuales. Eso ocurrió en el 2001. Estamos en el 2018 y descubrimos, como muy bien ha expresado el secretario general de la OEA, que estamos en un camino de retroceso en algunos de esos países. Una primera precisión. Somos 20 países en América Latina. El camino democrático no necesariamente está en retroceso o en degradación de manera mayoritaria. Pero los ejemplos que muestran la crisis sobre la que estamos viviendo o en la que estamos viviendo son más que preocupantes. ¿Cuál es el punto crítico? El punto crítico está en que la palabra dictadura y la palabra democracia que se diferenciaban claramente en el momento en que enfrentábamos dictaduras militares y logramos derrotarlas frente a los modelos democráticos que surgieron, no tenía debate, no había discusión. Estaba claro lo que era democracia y lo que era dictadura. El tiempo permitió que el caudillismo latinoamericano, que la lógica de la concentración de poder, la construcción de modelos autoritarios, se disfrazara de legalidad democrática. Este es el punto más difícil de discernir en términos de cómo enfrentamos desde un punto de vista de democracia a la democracia distorsionada y a la democracia que ha sido manipulada hasta convertirse en autoritarismo o francamente en dictadura. Este es el elemento crucial que tenemos que responder hoy día. La Carta Democrática Interamericana, por la naturaleza de quienes la administran, los poderes ejecutivos reunidos alrededor de la Organización de Estados Americanos, se ha visto debilitada por la fuerte polarización ideológica que establece, no ya el acercarse o no a los principios que la Carta defiende, sino establecer las lógicas de un tipo de concepción de la política que está vulnerando los valores democráticos esenciales. Sea como muy bien lo ha dicho Luis Almagro, desde la lógica de la derecha o desde la lógica de la izquierda, lo que importa aquí es que hay una acción de defensa del autoritarismo amparada, disfrazada con el celofán de la democracia como rodeando y como encerrando lo que en el fondo es un corazón autoritario. Este es el punto más crítico del desafío que enfrentamos. No tenemos las mismas armas que teníamos antes porque la naturaleza del enemigo que tenemos que enfrentar está en el haberse disfrazado de oveja cuando tienes una acción y un comportamiento de lobo. Aquí tenemos que plantearnos que esa cuarta generación democrática tiene que de una vez desenmascarar lo que es dictadura disfrazada de democracia de lo que es democracia. Y esto no es nada fácil porque las instituciones multilaterales no tienen las condiciones que le permitan a través de consensos las respuestas adecuadas desde un punto de vista puramente retórico. Y lo hemos comprobado en los esfuerzos que se han hecho dentro de la Organización de Estados Americanos para lograr respuestas adecuadas a estos desafíos. Por cierto, si ustedes analizan el gran problema o la gran demanda que tiene América Latina es cuál es el escenario multilateral de definiciones que tenemos en la mano. Y contra todo lo que se podría haber pensado la única organización que verdaderamente funciona estructural y orgánicamente es la Organización de Estados Americanos. En términos políticos. No estoy hablando de procesos de integración como la integración extraordinaria que lleva adelante América Central y el Caribe sino en términos de decisión política. En términos de decisión política tenemos nominalmente una CELAC que nadie sabe cómo funcionan y qué tipo de respuestas puede dar. Una UNASUR que se ha caído en pedacitos. Y una Cumbre Iberoamericana que tiene unas características más bien genéricas, poco definidas. Y volvemos al punto. Tenemos que anclarnos en lo que puede multilateralmente hacer la OEA. Quiero hacer una reflexión final sobre un ejemplo específico que tiene que ver con la forma absolutamente inteligente pero perversa de manipulación de los principios de los valores constitucionales y de las limitaciones del poder que ponen nuestros textos constitucionales a la prolongación indefinida en el poder de jefes de Estado que aprovechan esa preservación del poder indefinido a través del voto indefinido insisto en la palabra para quedarse atornillados al poder con una supuesta legalidad. Cuando las constituciones de nuestros países le dicen no a esa capacidad infinita de reelección gobiernos o presidentes o sistemas constitucionales de países latinoamericanos se han inventado el mecanismo del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 23 que establece los derechos políticos del individuo, de la persona, de elegir y ser elegido. Se están violando mis derechos humanos fundamentales, dijo el expresidente de Costa Rica, luego elegido presidente, don Oscar Arias. Lo hizo el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, lo acaba de hacer el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández y pretende hacerlo el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma. Cuando cuatro de los 20 países latinoamericanos alegan que las limitaciones obvias, legítimas e imprescindibles del poder total que nuestras constituciones marcan para generar independencia de poderes y limitación en lo que hace a la administración del Estado, recurren a un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos para decir que sus derechos fundamentales han sido violados de manera, nadie sabe cómo, que vulnera su propia constitución. Termino diciendo, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se da cuenta de que esta es una ventana para el autoritarismo que se convierte en dictadura y que permite la reelección indefinida a título de defensa de derechos humanos fundamentales, estamos ya no en la dificultad de la Carta Interamericana Democrática que puede ser que tiene dificultades de su aplicación porque no logra consensos, sino estamos vulnerando la filosofía esencial de una norma que defiende al ciudadano del poder y no al poderoso de los ciudadanos. Creo que este es un elemento crucial en el que tenemos que establecer una respuesta clara y categórica y eso se traduce en algo muy simple, un pronunciamiento inequívoco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene que decirle a esas personas en qué consiste la interpretación, la filosofía y el espíritu del artículo 23 de esa convención. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente Mesa por sus reflexiones y nos quedamos con esa propuesta que creo que es muy pertinente en esta coyuntura tan particular. Presidente Cerezo, por favor, su primera intervención y ojalá nos pueda aterrizar su reflexión en el ámbito de Centroamérica, una subregión donde están pasando muchas cosas y creo que valdría la pena aterrizar la reflexión del secretario general sobre el estado de la democracia en general en el caso particular de los países de Centroamérica y lo mismo le voy a pedir luego a la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores Isabel Saemalo. Por favor. Voy a sentir mucho decepcionarte pero no me voy a referir a ningún caso concreto en este momento porque creo que la problemática de la democracia en América Latina es un tema que debe de verse con una visión general y con un análisis histórico de por qué todos los intentos de constituir democracias en América Latina empiezan a tener fallos o algunas dificultades. En primer lugar quiero empezar con una frase del doctor Aristides Calvani, él fue un hombre dedicado, yo diría, crucial para la democracia y la paz en América Central, fue canciller de la República Venezolana en la época en que Venezuela era prácticamente la única democracia existente en América Latina y él decía que la democracia es un sistema o una situación, un estado en el que cuando no existe hay que tratar de construir la democracia. cuando ya se construyó la democracia hay que tratarla de consolidar y cuando ya se consolidó hay que trabajar para seguirla perfeccionando porque la democracia no es un estado definitivo en ninguna parte del mundo y lo hemos podido ver en la historia de Europa, lo hemos podido ver en la historia de los Estados Unidos en donde una democracia construida de cierta manera ha tenido que irse revisando a lo largo de los años y aún ahora se tiene que seguir discutiendo sobre todas las medidas que toman las instituciones norteamericanas son realmente dirigidas o en el camino fortalecer la democracia o a crear otras situaciones que pudieran ponerla en discusión y en relación a América Latina yo diría lo siguiente con ese pensamiento partiendo de la base de que la democracia es un sistema que tiene que consolidarse y perfeccionarse señalaría algunos temas que son fundamentales y que son la experiencia de todos los que hemos vivido la construcción y contribuido a la construcción de este periodo democrático de América Latina uno de los dilemas y voy a tratar de ser muy breve porque cinco minutos para hablar de la temática de la democracia en América Latina es complicada pero voy a mencionar algunos temas el primer problema de la democracia en América Latina es que nació para tratando de prever el no retorno de las dictaduras militares y las dictaduras históricas y estableciéndole a los gobiernos democráticos una serie de límites pensando en que las dictaduras podrían volver y lo que hicieron fue hacer democracias atadas de manos para poderse adecuar y consolidar en el tiempo por ejemplo la constitución de Guatemala y prácticamente todas las constituciones de América Central prohíben la reelección inmediata de los presidentes esto es para poder consolidar procesos de transformaciones sociales y políticas de una nación se necesita continuidad y en los procesos democráticos como se ha demostrado en los Estados Unidos y en Europa cuando se encuentra un buen presidente los pueblos lo reeligen para que continúe haciendo las cosas buenas que se están haciendo en América Latina en toda la primera etapa de la democracia cuando se encontraba un buen presidente que no siempre es fácil porque no tenemos abundancia de líderes para que hagan las cosas correctamente cuando se encontraba un buen presidente se tenía que retirar a los cuatro o a los cinco años y empezar a buscar otro que llegaba al segundo error que la democracia ha tenido a hacer exactamente lo contrario que el presidente anterior había hecho y por lo tanto cada cuatro años o cada cinco años en América Latina reiniciábamos el proceso histórico de la construcción de la democracia y de la solución de los problemas pero es que el problema es que ni siquiera ni siquiera se le daba continuidad a las medidas sociales a los cambios económicos a los procesos y entonces en muchos de los lugares donde se han hecho las cosas correctamente se han venido consolidando cambios importantes cuando se ha logrado que se le dé continuidad a los procesos cuando se le ha se ha logrado que porque todos los cambios que necesita América Latina económicamente socialmente en la educación y en la consolidación de los procesos políticos son cambios que necesitan muchos años para irse consolidando y otro de los terceros errores que se cometieron fue que dejamos a los partidos políticos abandonados a su propia suerte antes los partidos políticos recibían dinero de los gobiernos etcétera y entonces los partidos políticos se volvieron entidades jurídicas que dependían de los recursos que se pudieran conseguir en cada uno de los países y entonces tuvieron que poner de dónde se consiguen los recursos pues del sector privado de 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 pedir cuotas a los partidos políticos para hacer campañas electorales o dependen de los medios de comunicación y por lo tanto se empezaron a utilizar los recursos para las campañas electorales para condicionar la actividad económica política o social de los partidos políticos y ahí se tornó entonces los errores de la democracia del principio se han querido enmendar de diversas maneras pero yo creo que lo que y el tercero y último error es un problema de cultura política de América Latina y ahí voy a ir terminando en esta primera etapa el error de la cultura política de América Latina es que es una política que no busca consensos acuerdos para resolver problemas sino que tiene una polarización ideológica o histórica permanente entonces la política el campo político de América Latina se ha dividido como en aquellas películas que se trazaba una raya yo creo que fue Pizarro el que lo hizo en la conquista de América Latina una raya que decía los que están ahí son malos y los que están de mi lado son buenos y eso es lo que sucede en América Latina no nos damos cuenta que políticos de diversos partidos empresarios de diversas actividades económicas sociedad civil y todos somos absolutamente necesarios para poder consolidar la democracia y hacerla funcional de lo contrario nos pasamos todo el tiempo empezando la historia borrando lo que se hace con anterioridad y América Latina está en un círculo vicioso de no resolver a profundidad los problemas que está enfrentando y entonces lo peor de esta parte de la cultura nuestra es que no nos vuelve entidades ni personas que resolvamos políticas por la vía de la concertación o que resolvamos problemas por la vía de la concertación sino que nos vuelve competidores para demostrar quién tiene la razón en las posiciones políticas que sostiene y esto evita de que se puedan construir sociedades que funcionen en positivo que resuelvan problemas históricos y lo que ha pasado sistemáticamente es que siempre nos encuentran los grandes problemas continentales como las crisis económicas de 2008 o las crisis económicas del 98 y los acuerdos de Washington etcétera no preparados para resolver los problemas sino que preparados para discutir la posición que vamos a adoptar ante los problemas yo recuerdo un caso muy evidente en Guatemala cuando se discutió el tratado de libre comercio con los Estados Unidos ese era un tratado fundamental para el comercio guatemalteco y centroamericano y que fue lo que hicimos discutir si era bueno hacer un acuerdo con los Estados Unidos o no pero no discutimos los contenidos de los acuerdos y entonces firmamos acuerdos que nos afectaron muchas partes de la economía y no nos permitieron aprovechar correctamente el mercado centroamericano norteamericano lo voy a dejar ahí para seguirlo comentando pero yo creo que lo que se tiene que potenciar en América Latina es la búsqueda de soluciones y no la acusación de la culpa a nuestros enemigos políticos muchas gracias presidente Cerezo tres puntos falta de continuidad debilidad de los partidos políticos y falta de capacidad para lograr acuerdos es lo que me llevo de su exposición en esta primera intervención vicepresidenta por favor su intervención gracias buenos días a todos gracias por la oportunidad de participar de tan selecto grupo para discutir un tema absolutamente fundamental para nuestra región en el cual definitivamente que el tiempo no alcanzará para trasladar los mensajes que serían relevantes pero yo quisiera enfocarnos en primero que a pesar de los retos que comparto y de los focos de atención que nos preocupan y que ya nos hemos referido aquí a ellos yo sí creo que tenemos razones para sentirnos optimistas mirando de dónde viene la región de las guerras de los conflictos y lo que en efecto sí se ha logrado creo que también podemos ser positivos y trabajar sobre todo en la construcción hacia futuro sobre los logros que sí hemos tenido evidentemente identificando los múltiples retos que aún enfrentamos e identificando aquellos países donde hay preocupaciones específicas que ciertamente si las hay entonces el primer punto es que creo que América Latina debe reconocer de dónde venimos en materia de democracia y los avances y los logros que hemos tenido en esa dirección creo que en materia de democracia electoral hemos avanzado mucho más que en la posibilidad de que la democracia en efecto responda a las necesidades de la gente y creo que hacia allí está el reto primordial de la región hacia futuro en mi país por ejemplo cada tantos años con las elecciones se renuevan las reformas electorales y se va avanzando recientemente se han adoptado otras normas donde se reduce aún más el tiempo del periodo electoral se ponen topes a los gastos se va avanzando no hay duda en mi país de la legitimidad de las elecciones pero más allá de la democracia electoral es las democracias en nuestros países están o no respondiendo a las necesidades de la gente cuántos años llevamos diciendo que América Latina es la región más desigual del mundo llevamos años con esa realidad y yo sí siento que hacia allá es hacia donde tenemos que mirar si miramos los objetivos de desarrollo sostenible con los cuales estamos todos comprometidos el no dejar a nadie atrás ¿qué significa eso para América Latina y cómo estamos trabajando desde el multilateralismo y a lo interno de los países para que esa democracia significa signifique que el elector va cada cuatro o cada cinco años a las urnas a votar por aquel o aquella que le va a responder sus necesidades que sabemos cuáles son que están claramente identificadas pero que sí esa realidad de los índices de pobreza que aunque han mejorado son importantes de las desigualdades que aunque han mejorado son importantes es un tema directamente vinculado con lo que se ha mencionado aquí también que es muy importante los derechos humanos está muy bien pero es que los derechos humanos son eso los derechos humanos son poder tener acceso a una vivienda digna a una educación de calidad entonces la respuesta de la democracia a los temas de bienestar a la realidad de nuestros ciudadanos creo que es un elemento fundamental en esa dirección no puedo dejar de mencionar el tema de la participación de las mujeres en política que preocupa que no tenemos en este momento ninguna presidenta mujer cuando sí teníamos hasta hace poco que el avance en candidaturas propiamente para no mencionar en la elección de mujeres a parlamentos en la conformación de los consejos de gabinete teniendo algunos países que celebramos que recientemente han tomado la decisión de un gabinete paritario pero yo no mencionaría el tema de la participación de las mujeres no por la participación de las mujeres sino porque es que si dejamos por fuera la mitad de la población sencillamente no vamos a avanzar tan rápido si dejamos por fuera de la visión política ese aporte que las mujeres pueden hacer porque en efecto somos complementarios es la misma manera que si dejamos a las mujeres por fuera de los retos del desarrollo sencillamente no vamos a llegar tan rápido no podemos seguir trabajando con la mitad de la población y ese es un tema que tenemos también que tener presente cuando hablamos de democracia cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible cuando hablamos de desarrollo en general yo me voy a quedar allí por ahora regresando a las oportunidades hacia futuro los retos hacia futuro y el tema de las democracias funcionales que más allá de elegir a quien obtuvo el mayor número de votos pueda elegir a quien responda a las necesidades del ciudadano gracias muchas gracias presidenta una mirada más balanceada la suya poniendo énfasis no solamente en las asignaturas pendientes sino también con una mirada optimista de donde venimos todo lo que hemos avanzado destacando quizás más avances en materia de la democracia electoral pero con una gran asignatura pendiente en cómo las democracias tienen que mejorar la capacidad de delivery para poder dar respuesta a las necesidades de la gente poniendo énfasis bueno en las tradicionales asignaturas pendientes la desigualdad la pobreza y un tema muy muy importante el tema de la participación de la mujer en la política y en el desarrollo don Jorge Castañeda por favor gracias agradezco la invitación del presidente Fernández la oportunidad de compartir algunas reflexiones con este distinguido grupo de latinoamericanos retomaría uno de los comentarios del secretario general a propósito de la corte penal internacional y de la tercera o cuarta ola democratizadora la cuarta la tercera que se agotó y la cuarta que está pues estamos en espera de la misma me parece que lo interesante de esta posible cuarta ola es que puede revestir una serie de características multilaterales donde algunos de los retos de la democratización pendiente en América Latina vamos a poder enfrentarlos ya no a escala nacional sino regional o internacional y esto me parece que es un paso si se confirma si se consolida un paso muy importante muy positivo porque muchos de los retos de la democracia por lo menos en América Latina no van a encontrar soluciones nacionales lo hemos intentado y no se ha logrado y dudo que se puedan lograr pues me voy a referir a cuatro casos concretos que a mí me parecen muy alentadores a pesar de las dificultades evidentes que enfrentan y que van a ir enfrentando y las contradicciones que también encierran el primero es el que mencionó el secretario general el hecho de que cinco países latinoamericanos y Canadá hayan ayer mismo decidido anunciado que van a llevar el tema de los crímenes de lesa humanidad cometidos según ellos por el gobierno de Venezuela y el presidente de Venezuela a la corte penal internacional me parece algo de una enorme importancia enorme importancia porque es la primera vez que un grupo de países latinoamericanos acuden a la corte es la primera vez que se va tan lejos en plantear un tema de jurisprudencia universal por encima de los viejos principios de no intervención tan sagrados en el pasado correctamente sagrados en el pasado e incorrectamente sagrados el día de hoy me parece que es un paso adelante importantísimo y que puede crear precedentes para que la corte penal internacional se vuelva una instancia más acreditada en América Latina donde ha habido muchas resistencias en muchos países incluyendo el mío pero no únicamente para llevar asuntos a la aire el segundo caso rapidísimo y desde luego pidiéndole una disculpa al presidente Cerezo por hablar de su país en su presencia porque pues siempre corre uno el riesgo de decir más tonterías que de costumbre cuando hay alguien que sí sabe en la mesa la CICIC me parece también con todas las contradicciones que se quieran un paso adelante muy importante para América Latina para Centroamérica en la lucha contra la corrupción y la impunidad con todas las dificultades que ustedes quieran es una instancia que va más allá de lo regional porque el financiamiento no es regional va más allá del tema exclusivo de derechos humanos al abarcar desde luego el tema de la corrupción y se ha convertido en un símbolo de esta tensión entre las soluciones nacionales que en realidad son resistencias nacionales y la posibilidad de encontrar soluciones regionales o internacionales multilaterales a verdaderos flagelos de la región como es la corrupción el tercer caso muy connotado incluso en mi país el día de ayer se cumplieron cuatro años de la llamada desaparición o masacre de Ayotzinapa lo interesante de ese caso es que desde un principio el gobierno del presidente Peña Nieto aceptó la creación de un grupo de expertos de la OEA que estuvo trabajando en México durante tres de esos cuatro años con grandes problemas también enfrentando muchas resistencias de ciertos sectores de la sociedad mexicana otros con mucho apoyo y la verdad sea dicha el presidente Peña Nieto ya de salida siempre apoyó esta iniciativa y lo más interesante es que el presidente electo el nuevo quien va a ser el nuevo presidente a partir de diciembre Andrés Manuel López Obrador ya también ha apoyado la presencia del G incluso quiere darle un renovado ímpetu al G al grado de crear una comisión de la verdad en una ruptura con todo lo que ha sido la tradición mexicana una comisión de la verdad que pueda incluir algunas formas de cooperación internacional entre otras el grupo interdisciplinario de expertos internacionales para el caso Ayotzinapa y por último un caso que también tiene que ver con el trabajo del secretario general el grupo llamado grupo de trabajo sobre Nicaragua que se ha formado que no ha podido ingresar a Nicaragua desde luego y probablemente no pueda pero que también representa la búsqueda de una solución regional en ese caso al evidente reto de derechos humanos de democracia y de corrupción que existe en Nicaragua creo espero que veamos en los años que vienen una proliferación de ejemplos como estos y la consolidación de estos mismos y el fortalecimiento porque permitirán realmente ir buscando esa llamada cuarta ola que no creo que vaya a poder ser nacional muchas gracias muchas gracias don jorge me quedo con el con el punto de vista que me parece muy innovador de que los retos pendientes de esta cuarta ola de democracia no va a ser suficiente con los esfuerzos nacionales sino que vamos a tener que escalar a niveles regionales y globales. Y el primer ejemplo me parece que es muy ilustrativo. Después me gustaría, en una segunda intervención, ver que lamentablemente esto coincide cuando 48 horas atrás el presidente Trump deslegitimó por completo la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, nos encontramos casi con la ironía de que si hay un gran consenso entre el presidente Trump y el presidente Maduro, es que ambos descalifican totalmente a la Corte Penal Internacional, con toda la tristeza que esto implica. Quiero saludar la llegada de la Secretaria General de CEPAL, que nos está acompañando y es coorganizadora, don Alicia Bárcena. Así que muchísimas gracias, don Alicia, por acompañarnos. Presidente Fernández, lo tiene fácil ya, porque ahora su intervención y después vamos a entrar en una segunda ronda de análisis. Por favor. Bueno, muchas gracias, Daniel. Yo quisiera, antes de entrar directamente al tema que nos convoca, hacer referencia a un tema abordado en el panel anterior referente a República Dominicana. Y fue en lo relativo a la implementación de los instrumentos para garantizar la democracia, en la que interviene el profesor Christopher Sabatini, en lo atinente a República Dominicana acoger una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo atinente a la definición de la nacionalidad dominicana. Yo creo que sobre este particular hay una incomprensión a nivel internacional. En República Dominicana lo que ha habido es una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que los nacidos en territorio dominicano, pero de padres con un estatus migratorio irregular, no son dominicanos. Es decir, está estableciendo un tema de nacionalidad o limita el tema de nacionalidad en función del yusoli. Eso también lo plantea la Constitución Dominicana del año 2010. Entonces, lo que se plantea aquí es si la Constitución de un país define lo que es la nacionalidad y una sentencia de un Tribunal Constitucional cuya función principal es establecer la supremacía constitucional, si una decisión que emana de un organismo internacional puede establecer los límites constitucionales de un país. Y en República Dominicana, y justamente fue un tema traído por el profesor Sabatini, si una de las dificultades en la implementación de los instrumentos jurídicos internacionales tiene que ver con que los Estados no ceden soberanía, pues yo creo que efectivamente el tema de nacionalidad es un tema donde los Estados no ceden soberanía. La nacionalidad es una expresión de la soberanía de cada Estado. Y creo que este es un tema, obviamente, que cuando una Comisión Interamericana o la Corte Interamericana entra en conflicto con lo estatuido por una Constitución o una sentencia, entonces yo creo que se debilita la implementación de estos instrumentos jurídicos internacionales para consolidar la democracia. Bueno, dicho esto, quiero entonces referirme al tema que nos ocupa. El tema de la democracia. Cuando iniciamos la tercera ola, yo creo, Carlos, que empezamos antes que en Ecuador, en República Dominicana, porque fue con las elecciones del 78 cuando el PRD pudo acceder al poder antes de que Jaime Roldós ganase las elecciones en Ecuador y ya luego se inicia todo el proceso de transición democrática en América Latina. Pero en aquel momento, ¿qué es lo que empezamos a ver como democracia? Lo que empezamos a ver es un tema de legitimación de origen, cómo se accede al poder. Y lo que hemos aceptado desde entonces para acá es que la forma única de acceso al poder es por la vía electoral, expresión de la voluntad popular en las urnas. No puede haber ya, no se acepta en el siglo XXI, golpes de Estado militares de derecha o movimientos guerrilleros de izquierda como mecanismo de acceso al poder. La única forma legítima y legal es a través de procesos electorales. Ahora, una vez que se logra esa legitimación de origen por la vía del voto ciudadano, el tema que se plantea es legitimación de desempeño. Lo que decía Isabel, si las democracias están en capacidad de dar satisfacción a los requerimientos y necesidades económicos, sociales, políticos, culturales y éticos que demandan los ciudadanos. Durante un tiempo, nuestras democracias se sintieron atrapadas por lo que ayer discutíamos sobre los ciclos económicos. La década perdida, en esos años 80, las democracias latinoamericanas no estaban en capacidad de dar respuesta a los requerimientos económicos y sociales. Y en las encuestas del latino barómetro y otras que se hacían, la gente ya empezaba a decir, bien, reconocemos lo que la democracia significa en términos de protección de los derechos humanos, pero preferimos pan en la mesa, preferimos el acceso a la comida a que venga la democracia. Obviamente, en la medida en que se pudo lograr en los primeros años de la década de los 90, un cierto nivel de crecimiento económico, esa opinión varió. La democracia, por tanto, tiene que estar en capacidad de dar satisfacción a estas necesidades. Ahora, me parece que hay un acontecimiento reciente en el planeta, en toda el orbe, que es la crisis financiera global del año 2008, la recesión global y el impacto que esto ha tenido políticamente, no solo en América Latina, sino mundialmente, y ha afectado sensiblemente a la democracia. La primavera árabe, iniciada en el 2011, es una consecuencia política inmediata del impacto que tuvo en el Medio Oriente, la crisis financiera global. En Europa, desde el año 2009 hasta el 2015, ha habido una reconfiguración del mapa político electoral como consecuencia del impacto de la recesión global y la respuesta política de los gobiernos de aplicar políticas de austeridad. Por tanto, en el Reino Unido, el Brexit es una consecuencia del impacto que ha tenido la recesión global, que genera incrementos de la migración y, por consecuencia, la reacción política xenofóbica, los populismos de derecha, etc. Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump, en buena medida, tiene que ver con el impacto de la recesión global. Y América Latina no es una excepción. O sea, América Latina, los problemas que hemos visto surgir en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en fin, es al mismo tiempo un resultado de ese problema. Por tanto, yo creo, Jorge, que hay una razón internacional, hay una causa internacional que ha estado afectando el buen funcionamiento de las democracias en América Latina y, por supuesto, creo que puede haber propuestas de soluciones a nivel internacional, pero hay que tener cuidado respecto de la legalidad de esas propuestas que se quieran hacer. Por ejemplo, la propuesta de que algunos estados sugieran llevar a la Corte Penal Internacional a algunos gobiernos por incumplir con esta legitimación en el desempeño, bueno, Daniel acaba de señalar, Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Pero para emprender cualquier acción de tipo legal, la primera pregunta que se hace es, ¿cuál es el interés jurídico legítimamente protegido para usted actuar? Si hay un tema de migración transnacional, bueno, el país que recibe a los migrantes tiene un interés jurídico que está legítimamente protegido y podría actuar específicamente en ese ámbito. Aquí estamos hablando de un tema de competencia legal. Así como no está admitida la intervención de un tercer Estado en la solución de los conflictos internos, también se requiere tener la capacidad jurídica, la competencia legal para poder interponer la acción. Entonces, yo creo que en todo esto hay un nivel de complejidad que obviamente nos invita a la reflexión para tratar de buscar las soluciones adecuadas, democráticas, justas, balanceadas, que permitan garantizar el fortalecimiento de las democracias electorales, pero al mismo tiempo democracias económicas, sociales, políticas y culturales. Lo dejo aquí. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a hacer una segunda vuelta muy cortita, idealmente alrededor de tres minutos, sobre... Se tiene que disculpar. Tengo que disculpar e irme, pero quisiera decir tres palabras... Con el mayor gusto. Y me voy a tener que disculpar delante de todos porque las Naciones Unidas nos tienen complicados a todos. Mire, yo solo quiero terminar diciendo una cosa, un poco en la línea de lo que ha mencionado el presidente y Jorge, todos estamos más o menos en la misma línea, de tres cosas fundamentales. Primero, yo creo que debemos de depender cada día más de las instituciones regionales o internacionales que nos unifican alrededor de foros que nos permiten discutir y buscar soluciones a los problemas que enfrentamos. Porque la conclusión básica del análisis de lo que está pasando en América Latina es que, al revés de lo que sucedía en la época en que estaba hablando yo de Venezuela, de que era la única democracia que existía en América Latina, la verdad es que en este momento tenemos un par de problemas que tenemos que resolver y ayudar para que se consolide la democracia, pero la mayoría de los países, de una u otra manera, está funcionando la democracia y eso es un signo positivo y por lo tanto, la discusión de todos en la búsqueda de consensos, acuerdos y concertación para fortalecer los procesos legales, para fortalecer las instituciones que están funcionando y las democracias que están funcionando y sentarse a buscarle solución a los problemas que estamos enfrentando, creo que es la vía correcta para enfrentar el futuro inmediato de América Latina, porque la verdad es que hay muchos problemas en el mundo que exigen también nuestra atención, el cambio climático, la migración, la problemática económica que se nos va a venir encima, ayer estaban ustedes conversando de este tema y no vamos a estar preparados para enfrentarlo, como fue con la crisis económica del 2008, en fin, una serie de problemas de carácter, la temática de género para darle la participación a las mujeres, creo que ese señalamiento fue fundamental, la incorporación de los grupos marginados de cada uno de nuestros países, los pueblos originales y los afrodescendientes, hay tantos problemas graves que debemos de enfrentar si queremos que la democracia se siga justificando históricamente y se pueden resolver si todos trabajamos conjuntamente a través de las instituciones que hemos creado históricamente. Muchas gracias y de veras lo siento mucho, me tengo que retirar en este momento, pero ni mojo, a eso vinimos, muchas gracias, Presidente. Muchísimas gracias, Presidente. Buenas tardes. Entrando en la segunda ronda cortita, Jorge, tú hace unos años atrás escribiste un estupendo trabajo sobre cómo América en general, pero particularmente América del Sur, estaba girando a la izquierda o al centro izquierda. A la luz de este superciclo electoral, habiendo visto las tres elecciones del 2017, Chile, Ecuador y Honduras, las cinco que ya han tenido lugar, Costa Rica, Paraguay, Colombia, Venezuela, México, y la que viene en una semana y unos días, Brasil, y las seis que van a venir el año que viene. ¿Cuál es tu perspectiva de cómo va a quedar reconfigurada la región? Se habló en algún momento de que a este ciclo de izquierda le iba a venir un ciclo de centro-derecha, los pronósticos estaban animados por el triunfo de Macri en el 2015, el de PPK en Perú en el 2016, el de Piñera en el 2017 en Chile y recientemente el del 2018 de Iván Duque, pero gana Andrés Manuel por mucho en México, pareciera ser de que existe la posibilidad que el PT también pueda ganar una segunda vuelta en Brasil. ¿Cuál es tu análisis? Daniel, yo creo muy rápidamente que más que un giro preexistente hacia la derecha que parecía haber y que luego no fue, o ahora de nuevo hacia la izquierda, lo que hay es un rechazo muy virulento, como decía un poco el presidente Fernández a propósito de otros países y como lo sugería la ministra de esa mano, contra los salientes. Lo que los electorados están mostrando, tú lo estudias mejor que nadie, Daniel, es que rechazan a los que están. Si los que están son de izquierda, votan por la derecha. Si los que están son de derecha, pues votan por la izquierda. Pero lo que les importa, hay un rechazo cada vez más potente, generalizado, estridente y en su caso virulento, no violento, pero sí muy virulento, contra los que están. A diferencia quizás de lo que habíamos visto antes, en el sentido de lo que decía el presidente Mesa, de los que se perpetúan en el poder por la vía electoral y logran esta reelección, puede ser 15, 20 más años, da la impresión en América Latina hoy, quizás por la incompetencia o la imposibilidad de los gobiernos de satisfacer las demandas de la gente, pues que los electores simplemente los quieren echar y echan al que esté. Le da más o menos lo mismo quien está. Y eso creo que sí puede ser preocupante porque nos lleva a una dinámica de rechazo de las personas y luego de las políticas y luego de los partidos y luego de las instituciones y pues ya el siguiente paso ya sabemos cuál es. Presidente Mesa, en estos dos días hemos hablado en el foro quizás más tiempo sobre el papel de China que sobre el papel de Estados Unidos, lo cual demuestra esta nueva reconfiguración geopolítica. ¿Cuál es la mirada que usted tiene no solamente respecto a Bolivia pero desde América del Sur sobre el papel creciente de China en América Latina en general, en América del Sur en particular y está perdiendo presencia significativa Estados Unidos y se le está ganando esa presencia China en América Latina? ¿Y qué consecuencias esto tendría más allá del tema económico y de comercio en términos políticos y geopolíticos? Mi impresión es que los hechos objetivos no pueden ser contrastados con los deseos que podamos expresar las diferentes comunidades latinoamericanas sobre la realidad económica mundial. Es decir, los hechos objetivos colocan a China en un papel protagónico fundamental inexcusable y que además llegó para quedarse por el peso específico que tiene ese país desde el punto de vista político no tengo ninguna duda que si tuviera que escoger el modelo no sería el modelo chino desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico sin embargo es una realidad que está planteando un nuevo tipo de relacionamiento de un pragmatismo descarnado me refiero por parte de China con América Latina y de una respuesta todavía incierta y confusa por parte de los países latinoamericanos con relación al tipo de vínculo económico y comercial que hay con China que no tiene las mismas características que lo tuvo con Estados Unidos por muchas razones históricas y que no tiene con Europa que plantean algunas reglas de juego que en el pragmatismo descarnado insisto de parte de China marcan una línea distinta y que nos permiten entender que aquí de lo que hablamos es estrictamente de negocios cuando en realidad se trata de un proceso de expansión económica que puede tener un proceso de expansión de ideas y que puede tener sobre todo una ruptura de una serie de reglas fundamentales de cómo vamos a llevar adelante el nivel comercial de relacionamiento entre China y América Latina me refiero a temas de medio ambiente me refiero a temas de sostenibilidad me refiero a temas de empleo y tratamiento de la mano de obra local y de tratamiento de la mano de obra que llega de parte de China que está distorsionando el intento latinoamericano y el intento internacional de construir un tipo de relaciones distinta en el que hay un valor agregado que la comunidad internacional empieza a construir como ética de las relaciones internacionales me dirán ustedes es una ingenuidad pero no si ustedes analizan las características sobre las que se basa hoy el concepto de derechos el concepto de respeto al medio ambiente de respeto a las comunidades originarias marcan líneas de conducta colectivas que de pronto esta lógica china no está comprendiendo del todo muchas gracias vicepresidenta usted siempre ha venido demostrando su gran compromiso con la implementación de los objetivos de desarrollo para esa agenda 2030 ¿cómo ve América Latina y cuál cree usted que deberían ser las prioridades para que América Latina cumpla fundamentalmente con los objetivos de desarrollo de la agenda 2030 ¿dónde estarían los desafíos y las prioridades? Gracias yo creo que los desafíos están en los temas que se han planteado y que ya nos hemos referido el tema de la desigualdad focalizándolo en cada uno de los objetivos con los retos específicos diferenciados porque cada país ciertamente tiene su realidad educación o vivienda o medio ambiente mirándolo a nivel de país pero yo creo que allí hay un tema que tendríamos que retomar y lo decía el presidente Cerezo la capacidad de los países a lo interno de los países de ponerse de acuerdo para lograr con mayor efectividad esa agenda esa agenda 2030 que no es una agenda de gobiernos es una agenda de países creo que la capacidad de sentarnos alrededor de una mesa identificar esos objetivos de largo plazo directamente vinculado con lo que decía Jorge yo me quedo con eso de que lo que estamos viendo es un rechazo a lo que está un rechazo a lo que está ¿por qué? y no es solo América Latina América Latina y otras partes del mundo eso es lo que está sucediendo un rechazo a lo que está porque lo que está no está respondiendo a mis expectativas y esas expectativas seguramente están alineadas con esa agenda 2030 al final la agenda 2030 lo que logra es captar de una manera estructurada con objetivos específicos indicadores específicos la agenda que cada ciudadano espera y el tema de las tecnologías y el acceso a la información lo que ha hecho es que el ciudadano tenga muy claro a qué puede aspirar y ese a qué puede aspirar o a qué puede aspirar para su familia está definitivamente plasmado en la agenda 2030 y creo que los países tenemos que buscar con la sociedad civil con el sector privado con los partidos políticos todos buscar la manera de ponernos de acuerdo para tener una agenda de desarrollo compartida alineada con esa agenda 2030 que es lo que nos lleve definitivamente al avance como país Presidente Fernández ayer por la mañana Alicia Bárcena Daniel de Cepal nos dieron una estupenda introducción y un muy buen análisis del cambio de ciclo que está viviendo la economía a nivel mundial y sobre todo en América Latina y esos desafíos luego en el panel 2 hicimos un muy buen análisis sobre las proyecciones del crecimiento global y creo que hubo acuerdo desde el especialista del Instituto Peterson y del especialista del semanario de The Economist de que al menos en los próximos dos años todo pareciera indicar que eventualmente la economía de Estados Unidos podría seguir creciendo pero que luego tendría un problema de sostenibilidad por el déficit fiscal por el brutal endeudamiento etcétera y si la guerra comercial se llegara a agravar nos decía la colega de Naciones Unidas el crecimiento económico podría tener una abrupta caída casi al 1.1 con lo cual generaría un fuerte impacto porque como hemos estado analizando con usted los ciclos económicos y políticos y electorales en América Latina están muy correlacionados con los ciclos económicos globales si a esto le sumamos lo que hemos conversado el impacto de la cuarta revolución industrial los cambios disruptivos y acelerados y el impacto en el empleo ¿cuál es la agenda de América Latina de los próximos años en relación con estos cambios y cómo América Latina debería prepararse para poder responder adecuadamente a estos cambios por un lado geopolíticos pero también del nuevo ciclo económico tanto global como regional Bueno, una pregunta muy compleja ¿verdad? es un poco digamos cómo redefinir lo que ocurre a nivel mundial pero debo decir Daniel que la primera plana de hoy de The New York Times justamente es este problema de cómo 10 años después de haberse iniciado la crisis financiera global donde se situó hoy la economía norteamericana y por lo que vimos en los paneles de ayer y por lo que informa el New York Times de hoy en el corto plazo bien en el corto plazo la economía norteamericana ha crecido se proyecta 2.9% Alicia ¿no? cerca de un 3% bueno con respecto a lo que se estaba creciendo los 10 años anteriores pues está bien posicionado se estima que este crecimiento es la consecuencia de la aplicación de una política de disminución de impuestos de recorto de los impuestos y que esto estimula la inversión y que por vía de consecuencia viene el crecimiento también con el tema de la desregulación financiera que se ha estado llevando a cabo durante la administración Trump y el incremento del gasto militar que ya se sitúa en 700 mil millones de dólares pero en el mediano y largo plazo lo que se está viendo es el incremento de la deuda y que dentro de poco solamente en pago de intereses de la deuda Estados Unidos tendrá que pagar más de lo que invierte en el ámbito militar estamos hablando de 900 mil millones de dólares en pago de intereses que excede lo que es el mayor volumen de inversión que es el gasto militar entonces la idea de un país que pasó 10 años con una política monetaria expansiva para contener el impacto de la crisis financiera que por consiguiente le incrementó la deuda actualmente 125% del PIB Estados Unidos tiene una deuda que hoy día asciende a 23 trillones de dólares entonces como con una política de recorte de los impuestos podrá enfrentar ese problema estructural de déficit fiscal por lo tanto lo que estamos viendo desde América Latina es que Estados Unidos tendrá en el mediano y largo plazo serias dificultades para reactivar en forma sostenida su crecimiento económico eso impactará notablemente en Centroamérica en México y en el Caribe es una realidad que tenemos que ir viendo tal vez menos en China porque su vínculo económico está más menos en América del Sur porque su vínculo está más con China en estos momentos aunque si la economía norteamericana está impactada sin duda alguna que también impactará a la economía china que tiene sus propias dificultades porque la deuda china de la cual casi no se habla equivale al 248% de su producto interno bruto y hoy día es mayor que la deuda norteamericana que es en 30 trillones de dólares de manera que las dos principales economías del mundo están afectadas por un problema estructural de alta deuda una deuda inmensa a China le favorece el hecho de que su deuda es en moneda local no es una deuda en dólares y eso ayuda a poderla solventar pero entonces todo este panorama económico y la realidad nuestra en la región ¿cómo la vemos? bueno la década de oro se correspondió con un modelo que a futuro luce agotado es un modelo de exportación de commodities sin ningún valor añadido una especie de reprimarización como se ha llamado en el arco de los economistas si estamos en una cuarta revolución industrial pero ¿dónde es esa cuarta revolución industrial? es en Estados Unidos básicamente Estados Unidos es China es Europa no el caso de América Latina ¿y qué implicará esa cuarta revolución industrial? la automatización del empleo la robotización el uso de inteligencia artificial es machine learning internet de las cosas de lo cual nosotros estamos muy distantes todavía el modelo que nosotros tenemos en nuestros países que ha sido relativamente exitoso en los últimos 30 años es un modelo de trabajo intensivo y de exportación de commodities ¿cuál debe ser el futuro nuestro? yo creo que debe ir sin digamos dejar de lado completamente el modelo de trabajo intensivo porque genera empleos es irnos moviendo hacia un modelo de capital intensivo con una base tecnológica ahora en lo que hacemos ese proceso es probable que nos encontremos con algunas dificultades y esas dificultades tienen que ver con que la propia revolución científico-tecnológica esta cuarta revolución industrial replantea el problema de la globalización en lo que tiene que ver con el sistema de fragmentación de la producción industrial el offshoring es decir en el ámbito industrial lo que se ha visto es una reubicación de las empresas buscando disminución de costos laborales es el sistema de maquilas en México o de zonas francas industriales en nuestros países si a través de la automatización se logra la reducción de costos laborales ¿cuál sería la lógica de tener empresas fuera del territorio donde está la matriz fundamental? entonces es probable que estemos asistiendo a un proceso de reversión de la globalización en el ámbito de la manufactura y que en lugar de offshoring lo que tengamos es un reshoring el retorno de las empresas a su lugar es un poco lo que Donald Trump estuvo planteando tan pronto llegó que las empresas que están en la industria automotriz en la producción de partes para los vehículos que están en México que retornen otra vez a los Estados Unidos no tenía que plantearlo de hecho es algo que podría ocurrir en la medida en que se dé el fenómeno de la automatización entonces si estas cosas se producen esta crisis en ciernes en la economía mundial el hecho de que ya no tenemos futuro con la continuación de una política de reprimarización y que la cuarta revolución industrial puede afectarnos en lo que ha sido una fuente de empleos que son las maquilas y las zonas francas ¿cómo nos vamos a reinventar a futuro? bueno esta es la gran interrogante pero yo creo que tenemos que pensar en cómo somos parte sino ya de una cadena global de valor en una cadena digital de valor y esa cadena digital tiene que pasar por el comercio intrarregional nosotros somos más de 600 millones de habitantes en América Latina y el Caribe es un gran mercado pero resulta que nosotros somos consumidores pasivos de bienes y servicios de la era digital es tiempo ya de pasar a ser actores capacidad de generar el mercado digital latinoamericano como nosotros creamos el comercio digital entre nosotros mismos yo creo que es una tarea pendiente sería la forma de poder mitigar el impacto que podamos tener con el proceso de desglobalización o de reshoring que habrá de producirse como resultado de esta revolución industrial esta cuarta revolución industrial yo creo en la necesidad de establecer vínculos de intercambio entre los polos científicos tecnológicos de América Latina que el parque cibernético de República Dominicana entre en contacto con Ciudad del Saber en Panamá que entre en contacto con ese corredor científico tecnológico de Guadalajara en México que podamos sostener contacto con el parque tecnológico de Manaus en Brasil con los parques que existen en Río de Janeiro y Sao Paulo que podamos intercambiar con la industria del software de Uruguay y por consiguiente que haya una reacción latinoamericanista a todo el problema de la tecnología del uso de la revolución digital para producción de bienes y servicios eso implicará obviamente también cambios en lo que tiene que ver con el sistema educativo creo que hemos avanzado en lo que tiene que ver con cobertura y el tema de la cobertura educativa en la región está resuelto el tema de calidad pero mencionamos el tema calidad y no definimos exactamente cuál habrá de ser la filosofía educativa las técnicas pedagógicas para tener ciudadanos del siglo XXI que sean competentes en lograr el nivel de productividad que la región va a requerir para sobrevivir mantener crecimiento económico sostenido y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y en ese sentido yo creo que hay un modelo que ya está certificado por la UNESCO que se aplica aquí en los Estados Unidos con Bill Cassidy nuestro gran amigo aquí del Union League Club lo hemos tratado de promover en República Dominicana que es STEM ciencia tecnología ingeniería y matemáticas yo siempre le digo a Bill que me gusta ahí añadir la A arts las artes las humanidades las ciencias sociales en el sentido de que son las que enseñan a pensar organizan las ideas lo otro son competencias técnicas para el empleo pero siempre se va a requerir de pensadores estratégicos claves para el desarrollo de toda sociedad entonces si en los Estados Unidos ya se está implementando el sistema STEM pensando en los empleos del futuro y nosotros seguimos con un modelo pedagógico del siglo XIX donde los estudiantes ni siquiera desarrollan el hábito de la lectura yo creo que aquí la brecha se va a ampliar entre ricos y pobres y el optimismo que hemos abrazado durante los últimos tiempos de que qué bien va América Latina pero ya empezamos a ver problemas ayer Alicia nos decía si la pobreza disminuyó la pobreza extrema prácticamente desapareció en la década de oro pero en los últimos cinco años ya empieza a subir la pobreza ya empieza a subir el desempleo y por tanto está el desánimo eso podría agravarse si no repensamos la agenda de futuro para América Latina muchas gracias bueno Daniel como se ha podido observar todos estamos de acuerdo en este panel de que hay una democracia electoral garantizada en América Latina que es la única forma de acceder al poder frente a los problemas del futuro como consolidar un estado democrático y social de derechos y en segundo término el que se comprenda que una constitución siempre es el límite al ejercicio del poder con esas dos cosas yo creo que fortalecemos la democracia en América Latina agradecer de manera muy especial a nuestros panelistas a ustedes por habernos acompañado a lo largo de este día y medio creo que la reflexión a lo largo desde ayer hasta hoy y con este estupendo panel de cierre ha sido un lujo muchísimas gracias por acompañarnos y un fuerte aplauso para nuestros panelistas gracias 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 gracias